¡Hey! ¿Qué onda bandas de YouTube? ¿Cómo están? Espero estén muy, muy chido. Bueno, bandita, hoy esta vez les traigo un pequeño video de DayZ en el cual les voy a mostrar a toda la bandita que va empezando a jugar cómo se utiliza el mapa. Al principio, cuando yo inicié jugando DayZ, la verdad no sabía exactamente cómo utilizar el mapa, entonces viendo algunos videos o por experiencia propia, fui agarrándole más o menos el pego como estaba todo el movimiento de esta onda. Entonces ahorita, no les voy a decir que soy un pinche experto, ¿verdad? Pero bueno, más o menos me defiendo, me ubico. Entonces vamos a ver qué onda. Ahorita estoy en las afueras de Cherno, entonces vamos a abrir el mapa. Primero que nada tienes que tener un mapa, ¿verdad? Porque luego muchos dicen, no, es que le aprieto la letra M, pero me sale una pantalla negra. Pues es porque no tienes el mapa, carnal. Entonces, primero tienes que conseguir el mapa. El mapa lo consigues por lo regular en las tiendas o donde, ¿cómo le dicen? Supermercados, ahí es donde los puedes encontrar. Entonces una vez que tienes el mapa, le aprietas la letra M y te sale esta madre, te sale todo el mapa de la ciudad. Lo puedes alejar y acercar con el scroll o el botón central de tu mouse, que es la ruedita. Vean, lo haces hacia adelante y se aleja, vean, cómo se aleja y muestras absolutamente todo el mapa, todo el mapa. Lo haces hacia atrás y hace un zoom. Vean, yo estoy aproximadamente por aquí. En este mapa no lo marca, hay algunos servidores en los cuales no te marca exactamente dónde está tu muñequito, pero yo sé que aproximadamente yo estoy por aquí, en ese punto. Y les voy a enseñar cómo se leen las coordenadas. Si se dan cuenta, en la parte de acá arriba están unos números. O sea, el 0, 58, 0, 59, 0, 60, 0, 61, 62, 63. Y del lado izquierdo también y del lado derecho están otros números. Estas son las coordenadas que... Estos de acá arriba es la longitud y los de los lados son la latitud. Entonces, para dar mi posición, por ejemplo, que yo estoy aquí en esta parte, se leería de la siguiente manera. Se diría, estoy en las coordenadas 0, 60, 123, porque estoy en este número con ese número. Vean, automáticamente nos pone las líneas para que sea más fácil leer las coordenadas. Entonces, da en el número 0, 60 de longitud y 123 de latitud. Entonces, esta es mi posición. Y otra cosa muy importante que podemos hacer en el mapa de DC. Como pueden ver, el mapa está lleno de marcas. Vean, yo hasta ahorita estoy entrando a ese server. Vean, aquí está lleno de marcas. Dice MyBass, PatrickSuckMyDick, PatrickSniper. Bueno, todas estas marcas se pueden poner en el mapa. Ok, se me pasaba. Podemos mover más rápido el mapa dándole clic derecho y sosteniéndolo. Y podemos ir a la dirección que nosotros querramos. Con el clic derecho lo dejamos apretado y movemos el mapa hacia donde nosotros querramos. Ok, sigo con lo de las marcas. Lo de las marcas se puede hacer dando un doble clic en el lugar donde queremos por una marca. Por ejemplo, hayan de cuenta que encontraron una moto. Pero le hace falta una llanta o le hace falta gasolina. Entonces, para no perderla o no desubicarla en el mapa, lo que tienen que hacer es marcarla. Dando doble clic en el lugar donde está la moto. Vean, le damos doble clic y nos aparece esta marca. Una tacha y aquí una X o una tacha o un tache, como le quieran llamar. Y aquí le podemos poner nombre, por ejemplo. Yo que estoy ahí, le voy a poner aquí estoy yo. Aquí estoy, vamos a dejarle nada. Aquí estoy. Y cuando terminemos le damos enter y vean, queda marcado. Queda marcado. Y podemos encontrar las cosas que querramos o que hayamos dejado por aquí. Si ahí está la moto, la marcamos, le pones moto y ya sabemos exactamente dónde está la moto para no perderla. Por ejemplo, si nos vamos a otro lugar, nos vamos por acá, por esta parte del mapa. Sabemos que la moto está aquí, ¿sale? Entonces, espero les haya servido este pequeño video que hice para mostrarles cómo se utiliza el mapa. Más adelante voy a seguir subiendo uno que otro video y yo mostrándoles las diferentes utilidades que se le dan. Por ejemplo, al GPS y al telemetro y cómo calibrar los snipers. Nos están subiendo, banda. Se me cuidan. Nos vemos en la próxima. Bye.